El riesgo país sube un 6% y llega a los 2.200 puntos. Y ya estamos en comunicación con el ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis. Hola, ¿qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Roberto Navarro. Buen día, Roberto. ¿Cómo andas? Bien. ¿Por qué sube el riesgo país? Muy politizado. Bueno, convengamos que el mundo está atravesando una situación a rato compleja con esta cuestión del virus y me parece que, obviamente, en ese contexto, los emergentes que están más colgados de China sufren. Digamos, vos pensás que esto va a terminar afectando la tasa de crecimiento de China, muy probablemente. Sí. Y fíjate que al mismo tiempo está bajando la soja, por la misma razón, y entonces eso nos termina pegando por el lado real, ¿no? Que es un golpe que Argentina no viene sufriendo. Argentina viene sufriendo muchos más golpes desde el lado financiero. O sea, el riesgo país sube porque la deuda Macri la dejó en default, porque hay dudas, porque el fondo dice, porque el fondo no dice. Pero esto es más una cosa que tiene que ver con la economía real. Mi impresión todavía es sobredimensionada, ¿no? Porque no sabemos, francamente, si esto está estabilizando o no. Bueno, para los chinos ha generado bastante... Viste que hay muchas restricciones para la gente. Y en épocas de miedo, la experiencia dice que la gente consume menos, ¿no? Totalmente. Ahora, también hay que decir que los últimos tres o cuatro eventos parecidos que tuvo el mundo, gripe aviar y algunas más, con los mercados financieros internacionales pasó siempre lo mismo. Los primeros meses fue complicado, pero después las recuperaciones incluso lograron sobrepasar los picos previos a esta crisis de tipo más de virus, digamos. Entonces, me parece que no hay que sacar conclusiones cuando uno está en el medio del huracán también, ¿no? Hoy, de vuelta, es una situación que, obviamente, desde el punto de vista técnico, a mí me excede por mucho, pero lo que uno percibe es que todavía el mundo no se pone de acuerdo si esto estabilizó o si hay riesgo de pandemia. Entonces, el mercado, ante la duda, se escapa de los lugares donde prevé que, si la cosa se complica, pueden llegar a salir volteados. Obvio que China es el primero, los que estamos colgados de China somos los segundos. Claro. Bueno, y contame cómo ves la renegociación de la deuda, la propuesta argentina. Mira, veo, la verdad que para muchos ha sido una sorpresa, no me incluyo porque venimos diciendo algo bastante distinto hace tiempo, pero, a ver, lo que le está pasando básicamente al mercado financiero internacional es que, uno, se está dando cuenta que Alberto Fernández probablemente va a conseguir lo que Macri no pudo conseguir, déficit cero, Segundo, digamos, el desastre que hizo el Fondo Monetario con el préstamo que le dio a Macri, tuvo dos víctimas. Una clara fue Macri, que perdió las elecciones. Ahora, la otra que pasó medio desapercibida es que las otras víctimas son el propio staff del Fondo, ¿no? Porque tenemos una directora distinta y un número uno distinto, digamos. Entonces, me parece que claramente las urnas le dieron la espalda a Macri, producto del acuerdo con el Fondo, pero la política internacional hizo, digamos, la tarea sucia adentro del Fondo, poniendo, en principio, un staff que parece mucho más consciente de que el Fondo se equivocó y feo con Argentina. A mí nunca me gusta decir, el Fondo cambió, esta vez es distinto. Lo cierto es que los hechos concretos que yo veo, que es que por primera vez el Fondo dice, no le puedo exigir a una economía como la Argentina el ajuste fiscal que necesitaría para pagar el crédito impagable que yo le acabo de dar, digamos, porque el crédito es cierto que el Fondo. Al mismo tiempo, una titular del Fondo que publica un artículo que dice, nos hemos equivocado con los emergentes, que si uno lo lee entre líneas, lo que está diciendo es, nos hemos equivocado con Argentina. Me parece que hay una sorpresa, dos sorpresas para el mercado financiero internacional que son muy relevantes, que una, Alberto Fernández logra una perspectiva desde el punto de vista de las cuentas públicas mucho más sostenible que Macri, que solo hablaba de la sostenibilidad de las cuentas públicas, pero destrozó la economía en el medio, y dos, increíblemente, un gobierno que supuestamente no era market-friendly, no tenía el beneplácito de los mercados, tiene el Fondo negociando de su lado. Me parece que son dos sorpresas, que para llegar a un acuerdo son muy positivas. ¿Por qué pensás que va a llegar a déficit cero el gobierno? ¿Qué va a hacer para llegar ahí? Bueno, porque básicamente hay dos impuestos que van a aportar muchos recursos y que el gobierno al mismo tiempo, los recursos que está inyectando en la economía son un cachito menos que los que está levantando con estos impuestos, que básicamente son el impuesto país, o sea, el impuesto que estamos cobrando básicamente por la compra de dólares, y las retenciones. Digamos, eso te está sumando prácticamente un punto de recaudación. Digamos, Argentina terminó con medio punto de déficit, y está sumando un punto de recaudación nada más que con esos impuestos. Al mismo tiempo, la FIPE está planteando una moratoria muy agresiva, o sea, muy agresiva quiero decir, muy ambiciosa, muy buena para las pymes, lo cual seguramente va a resultar en que dentro de unos meses podamos ver después de dos años y medio que la recaudación empieza a subir por arriba de la inflación, y si a eso le suma una buena noticia en materia de deuda y una configuración paritaria de inflación tarifa relativamente favorable para el consumo, lo que va a terminar pasando es que la economía se va a empezar a recuperar de a poquito y las cuentas fiscales probablemente se van a recuperar más rápido que lo que se va a recuperar la economía real. ¿Son ortodoxos? No, ¿sabes qué? Lo que son... No, lo que son son unos heterodoxos fiscalmente responsables. O sea, ¿qué quiero decir? Pero déjame ponértelo muy claramente. Imagínate que vos tenés déficit cero en un país. Y entonces agarras y decís lo siguiente. Mira, voy a subirle 100 pesos a los impuestos a los ricos y voy a gastar 50 pesos en los pobres. Al final del día tenés superávit de 50 pesos. ¿No? Arrancate en déficit cero. Subiste 100 pesos a los impuestos, subiste el gasto 50 pesos, terminás con un superávit de 50. En principio hiciste un ajuste. Estabas en déficit cero, ahora tenés superávit de 50. ¿Vos creés que ese ajuste es de derecha? A ver... No, porque le estás cobrando a los ricos y le estás subiendo los gastos a los pobres. Te lo digo desde otro lado. Dale. Porque el tema es en qué gastás esos 50 pesos. Si vos todo lo que estás haciendo es una tarjeta alimentaria y medicamentos gratis, y bueno, vas a mover un poquito el mercado alimentario y la gente va a consumir un poquito más de medicamentos. Pero el resto no veo que se vaya a mover. De hecho, está planchado el consumo. Bueno, ahí vamos con eso. Primero, sí. Yo lo que estoy pensando es en un programa de gobierno que fiscalmente tiene un año. O sea, si vos me preguntás, estos dos meses el gobierno está inyectando pesos en la economía a una velocidad que te permite, no está, que el consumo se va a recuperar, la respuesta es no. Yo creo que eso es porque el gobierno es muy consciente de que si vos tenés al paciente en terapia intensiva con un default que puede ocurrir si el gobierno maneja mal la situación, es muy difícil a un paciente en terapia intensiva decirle, bueno, estaría a correr. Primero lo tenés que estabilizar. Entonces yo creo que la recuperación fuerte del consumo y del poder adquisitivo viene a posteriori de un arreglo de deuda. El gobierno dice o hacemos un buen arreglo que nos permita no caer en default en dos o tres años o es preferible el default un mal arreglo. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Yo la verdad que no. Yo pienso que un mal arreglo es preferible un default. Básicamente porque el default es, sin lugar a dudas, y esto lo marca la experiencia histórica de Argentina y la experiencia histórica de cualquier país que entró en default. Los default son situaciones que hacen sufrir mucho a la economía real. A ver, acá no hay que caer en falsas dicotomías. Decir que no hay que entrar en default no significa decir que la deuda que emitió Macri estuvo bien. La deuda que emitió Macri estuvo pésima, digamos. Pero la pregunta es, el tipo después de matar a palos a un paciente te lo deja en terapia intensiva. Vos no podés decir, mirá, mejor que... La verdad que antes de que el tipo salga en silla rueda mejor que se muera, ¿no? Yo creo que es mejor que salga en silla rueda, digamos. ¿Por qué? Porque el default no es que le cobra la deuda a Macri o te permite no pagar la deuda a los acreedores. El default hace que la economía te caiga a dos, tres puntos más, que el dólar paralelo se vaya a un nivel, vaya a saber dónde... Bueno, si vendés a 200 dólares no se va a ir a ningún lado. Bueno, pero te digo, te digo... A ver, la siguiente comparación es muy sencilla. Nosotros, antes de entrar en el default de 2000-2001, el riesgo país era a dos mil puntos. Y uno decía, peor que... ¿Cómo ahora, no? Uno decía, peor que esto no se puede estar. Bueno, el riesgo país terminó en cinco mil, digamos. Y el dólar que el gobierno pensó que lo sacaba de uno a uno a cuarenta terminó en cuatro. Entonces, es cierto que hoy tenés un control de cambio muy agresivo. Pero no te olvides que en economía vos pones un control, pero la plata es como el agua, ¿viste? Va encontrando rendijas por donde escaparse. Hoy está muy claro por dónde se escapa, ¿eh? Por los dólares paralelos, digamos. Entonces, yo en ese sentido me parece que a Alberto le toca la desagradable tarea de zafar de un default que él no generó. Y en ese zafar del default, es cierto que no va a poder tener los grados de libertad que a uno le gustaría para que la economía se recupere contundente y rápidamente en este año. Ahora, lo que yo estoy viendo es que yo no creería que esta situación está similar a lo que pasó en dos mil, dos mil uno. Donde vos defaulteaste, el otro año creció hasta el seis por ciento. Porque de vuelta, en dos mil tres, cuando la Argentina sí crecía el siete ocho por ciento, China crecía el diez. Hoy está viendo si no tiene una pandemia mundial. Digamos, la soga estaba en cuatrocientos cincuenta, hoy se está cayendo abajo de trescientos. O sea, lamentablemente, las condiciones que le permitieron a Argentina crecer, no gracias al default, digamos, sino gracias a las condiciones que había, hoy lamentablemente no se recuperan. Entonces, si nosotros pensamos que después de un default viene el dos mil tres, me parece que nos vamos a equivocar. Después del default viene el dos mil uno. Ahora viene el dos mil tres. Lo que dice Guzmán es, cuando los países caen en default, renegocian de una manera, porque bueno, los bonos se caen a un precio que te da otra posibilidad. Cuando los países reestructuran antes del default, como es en este caso, la mayoría, aparentemente le ha hecho un estudio, vuelven, terminan renegociando diez veces la misma deuda o caen en default luego, porque después no pueden hacer frente a esos compromisos que tomaron. Eso sí. Ahora, vos pensás... O sea, estamos eligiendo entre Frank Steng y la momia, digo, ¿no? No, 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 porque yo francamente pienso que él dice eso, que él le diga eso, ¿no? Y creo que no se lo olvidó. O sea, creo que cuando Alberto Fernández dice, esta va a ser una renegociación, digamos, inédita en la historia de los default, lo que está diciendo es, no vamos a caer en el error que me acaba de explicar mi ministro de Economía. Claro. Que ir a un acuerdo insostenible que a los dos años nos gatice de vuelta un problema de deuda. Y quiero decir, cuando Guzmán fue al Congreso y dijo lo que dijo, ¿qué hicieron los acreedores? No, esto es un desastre, ¿cómo puede ser? ¿Cómo van a tener superar el fiscal recién en 2023 si los precios de los bonos no están tan bajos? O sea, los acreedores están dando cuenta que Guzmán está siendo consistente con lo que dijo. Está diciendo, entiendo que los precios de los bonos, dado que no defaulteamos, indicarían que el acuerdo debería ser muy amable. Pero no voy a cometer este error porque si es un acuerdo muy amable, vamos a terminar perdiendo todos. Ustedes y nosotros porque tal vez a los dos años vamos a volver a tener el mismo problema. Entonces, dado que tenemos un ministro que estudió eso, sería muy extraño que cayeran el error que él mismo señaló en sus estudios. Emma, ¿existe una propuesta que sea viable para el país y aceptable para los acreedores? Mira, yo creo que sí y creo que Guzmán en eso ha dado en la tecla y es un aporte que la verdad yo solo se lo escuchó a él, que es decir, necesitamos años de gracia. A ver, voy al revés. Hoy Argentina tendría que pagar 9 mil millones de dólares de intereses este año que no los tiene. Entonces, la pregunta es, si a nosotros nos dan ejemplo, cuatro años de gracia y somos muy conservadores, pensamos que Vaca Muerta anda más o menos bien, no que Vaca Muerta vuela por el aire y somos tareas sauditas, que anda más o menos bien. Yo creo que 2 mil millones de dólares de exportaciones por año Vaca Muerta nos puede sumar. En cuatro años a 2 mil millones de dólares por año ya estás hablando de 8 mil. Yo te dije que los intereses que no podía pagar este año ¿cuántos eran? 9 mil. Fíjate que ya empataste. Entonces, ese es el periodo de gracia. Ahora, si además vos decís, mirá, yo tuve una política de endeudamiento irresponsable como país que prometió intereses al 7%, que cuando hago la cuenta me da 9 mil millones de dólares por año. No puedo pagar 7 de intereses, puedo pagar la mitad. Bueno, si en vez de 9 mil son 4 mil 500 y Vaca Muerta te sumó 9 mil en 4 años, mirá como dramáticamente se da vuelta la cuenta. Puede ser que los acreedores aceptarían ese plazo y una quita de la mitad de los intereses. Sí, es eso default. Digamos, si Argentina va con una posición dura, ¿qué quiero decir? Es dura por firme, pero para un acreedor que tiene, digamos, en su billetera 100 dólares, lo que yo te estoy diciendo implica que este acreedor en vez de 100 dólares va a tener 80 o 75. Entonces, la pregunta es, ¿querés 75 en mano o riesgo de 0 durante 5 o 6 años que es lo que puede durar un proceso de reestructuración posterior a gatillar un default? Me parece que del lado de un acreedor esa propuesta de 3, 4 años de gratis, de un cupón de interés que sea sustantivamente más bajo que el de ahora contra no tocarle el capital de su inversión, a mí me parece que es una propuesta que puede conformar a las dos partes. Ojo, Roberto, digo, a partir de que vos lográs una reestructuración, después lo que tenés que hacer es hacer la cosa bien durante 4 años, ¿no? porque si vas a muertes durante 3 o 4 años sigue muerta, digamos, al pagar la redundancia, bueno, obviamente vas a tener una complicación, pero esa complicación no depende de tu acuerdo de deuda, depende de tu política interna. Comprendo. Emanuel Alvanzajes, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vos. Chao. Chao.